A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos y hermanas del Señor. Señor, pues les estoy hablando en una tarde con fresco, un día muy bonito aquí en San Antonio, pero que hay uno que tiene que usar una chaqueta porque hace un frío fresco. Ya aquí donde estoy yo, que tenemos bastante zacate y árboles, ya los árboles comienzan a despuntar ya con las hojas de primavera. Y esto, no sé, porque es la primera vez que estoy aquí. Se va a poner, yo creo, muy bello. Y en esta tarde, 19 de marzo, ya no estamos muy lejos de la primavera, ¿verdad? Bueno, ya estamos, celebramos esa mañana la misa de San José, de lo cual quiero hablar con ustedes. San José, yo creo que ha sido una figura que no se ha entendido durante la historia. Y que tiene un sentido ante Dios y ante nosotros inmensamente rico. Y me voy a explicar. Cuando Dios prepara o destina a una persona para un cargo, Dios le da las cualidades y virtudes necesarias para ese papel, para eso, para lo que tiene que hacer en la vida. Y eso se aplica a nosotros también, ¿eh? Se aplica a nosotros también. Por eso, no nos deberíamos de quejar mucho de que ser padre de familia, o ser madre de familia, o ser sacerdote, o ser monja, o ser soltero, o ser casado, o ser niño. O ser niño no tanto. Es difícil. Puede ser que tengamos problemas, pero nunca nos debemos de olvidar que Dios dejaría de ser Dios si con nuestro cargo en la vida, si con nuestro cargo en la vida, no viniera, por decirlo así, un paquete enorme de gracias y fuerzas para poderlo llevar. Esa es una verdad psicológica que no podemos olvidarnos. No venimos a la vida con los bolsos vacíos. Desde el momento en que Dios nos destina para esta vida, nos ha destinado para algo especial. Una vocación especial, un llamado especial. No nos lanza, como pueden hacer un panadero, los bollos del horno. Cuando Dios nos manda a este mundo, nos manda para un fin. Tenemos que darnos cuenta cuál es ese fin. Tenemos que, cuando somos ya un poquito, que podemos usar el uso de la razón y que ya somos, por ejemplo, nos estamos lanzando ya, o nos estamos centrando en una edad en que podemos razonar y pensar. Tenemos que preguntarnos qué quiere Dios de nosotros en este mundo. Y entonces, con la ayuda de los que tienen más edad que nosotros, me refiero, por ejemplo, estoy hablando de personas de 14, 15 años, esas personas deben dejarse aconsejar por personas mayores que pasaron por ahí y preguntarles, siento esto, siento lo otro. ¿Qué es lo que cree usted, papá, mamá, o sacerdote, o maestro, o lo que sea que Dios quiere de mí? Y buscar el destino por el que Dios nos quiere llevar. Entonces, una vez que humanamente hablando, hemos buscado, hemos encontrado ese destino, tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. Que está Dios con nosotros. Y que Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para construir nuestra vida de una manera digna, de una manera bella, de una manera tranquila, aunque haya problemas en la vida, de una manera, pues iba a decir hermosa, pero algunas veces no todo alrededor nuestro es hermoso, pero de una manera digna. Entonces, hablando de San José, tenemos que darnos cuenta, cuya fiesta es hoy, claro, y antes que vaya adelante, pues muchas felicidades a los José y a las Josefinas. Les dejé ayer una nota en el voicemail, que por escrito, felicitando a todos ustedes, los José y Josefinas, y tratándoles a José entonces, Dios lo destinó para ser nada menos, nada más ni nada menos que el esposo de su madre y su padre en la tierra. Padre como hombre. No que lo engendrara él, pero hizo a veces de padre. Pero no de una manera a la película, no, 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 fue de una manera realista. Por ejemplo, cuando, ya vamos a entrar en este punto, cuando viene la Virgen de visitar a su prima Isabel, y no había dicho nada, hablaremos de esto más tarde. La Virgen, cuando el ángel se le apareció y le dijo, vas a ser madre, aceptas, etcétera, etcétera, etcétera. Ella aceptó, no dijo nada, ni a sus padres, ni a San José. Y ya estaba desposado con él. El matrimonio de los judíos tenía dos etapas. La primera etapa era el desposorio, que era casi como medio año o un año antes del matrimonio. Pero en el desposorio todavía no vivían juntos. Cuando comenzaban a vivir juntos como madre y mujer, era en el matrimonio. Bueno, la Virgen, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, ya había aceptado del ángel que iba a ser su madre, la madre de Dios. No dijo nada a San José. Y ya estaba desposada con él. No dijo nada a su padre, a su madre, ni a los padres de San José. Por lo que vemos en el Evangelio. Porque si no nos explica que tuviera después San José el problema que tuvo, y ella también, aquellos días horribles, en que no sabía qué pensar. porque sabía que había venido, que venía ya embarazada, y sin embargo no era de él. Y por otra parte, él no podía pensar que María le hubiera traicionado. Así que, ¿por qué no le dijo Dios a la Virgen? Mira, hija, dile a tu esposo, porque cuando se apareció el ángel con la Virgen, ya estaban desposados. ¿Por qué no le dijo, mira, hija, dile a tu esposo que vas a ser la madre del Mesías? Que no se asuste. No. No dijo nada. Y ella tampoco. Entonces, San José, por otra parte, después vamos a ver que pasó por tragos muy amargos. Por ejemplo, la huida de Egipto, Herodes quería matar al niño. Cuando volvió de Egipto, era un, dice la Biblia que era un carpintero, no exactamente un carpintero como el que vemos nosotros ahora. La traducción del griego, que es la que tenemos, la Biblia, como sabes, se escribió en griego, dice artesano, no carpintero. Vemos las pinturas y alguna vez en las películas a San José en un taller allí con la suela, el martillo, la garganta, la ropa, nada de eso. Artesano. Un artesano es el que hace todo de todo. Lo que decimos en español, un manitas. Lo dicen en inglés, un handyman. Eso era San José. En Nazaret, no había casi madera. La madera, en el tiempo de Jesús, y en el tiempo de San José, los famosos cedros, de los cuales Herodes edificaba sus casas, y el templo, y David edificó su casa. Eso era para los ricos. En algunas casas de Nazaret, donde vivió Jesús, lo único de madera sería la puerta. Y algunas veces, ni eso siquiera. Porque en la puerta, como era un clima bueno, habría una cortina. era todo un amasijo de arena y de cal con esas, diría yo, medio, no eran tablas tampoco, medio ramas de los árboles. Como por otra parte, casi no llave nunca. No tenían peligro de goteras ni nada de eso. Así que San José de carpintero no podía vivir. Carpintero como lo entendemos otros. Artesano. Bueno, volvamos ahora. Cuando Dios le preparó, le llamó para ser en su mente de Dios, para ser carpintero, para ser, perdonen, para ser artesano, pero sobre todo para ser esposo de su madre. Con todo esto que acabamos de decir de problemas, le tuvo que equipar con todas las facultades necesarias para ese cargo. Por eso la Biblia lo único que dice de él era un hombre justo. en el contexto bíblico justo significa santo. Un hombre santo. Ese fue San José. Después vamos a ver otras cosas. Yo creo, yo creo que este programa va a durar dos días porque hay cosas de San José extraordinariamente ejemplares para nosotros que no nos han dicho o digo yo no las meditamos bastante. Primero vamos a empezar ahora con lo que no pasó. Lo que no pasó es esto que viene de los evangelios apócrifos. Un evangelio apócrifo comenzaron a salir por el siglo 3 2 y medio 3 son los evangelios que no son auténticos en los cuales narran cosas que nosotros quisiéramos saber y no nos dicen los evangelios auténticos. Y es verdad cuando leemos evangelios auténticos nos preguntamos pero por qué no nos dicen un poquito más de todo esto. Pues no ahí vienen los evangelios apócrifos que significan ocultos es una palabra griega apócrifo ocultos yo tengo el libro y es casi tan grueso como la Biblia no tanto pero casi tanto salieron en el siglo 13 no 13 3 para suplir lo que la vida nos dice ahora hablando de San José nos dicen lo siguiente la Virgen se crió en el templo desde niña allí en el templo estaba viviendo como reina vestidos de seda comidas de príncipeza perfumes por todas partes los sumos sacerdotes y los sacerdotes y la gente tenía una corte que la cuidaba porque sabían que era que iba a ser la madre de Dios nada de eso es verdad como sabemos ella no se enteró hasta que lo tenía unos 12 o 13 años por el ángel pero claro aquí comienza la leyenda de esos apógrafos muy interesantes entonces llega esta muchacha a los 12 años y se junta el consejo superior de los judíos de entonces y dice ya es hora de esposarla es hora de casarla pero con quien porque ellos decían que iba a ser la madre de Dios entonces se enteran y el Espíritu Santo les dice que no que no tiene que casarse para tener hijos que el hijo iba a ser hijo de Dios hasta ahí va bien ¿no? pero bueno ¿y quién la cuida? ya lleva 12 años no la podemos dejar aquí en el templo y a la hora de casarse porque según la ley judía el casamiento en las mujeres era de 12 a 14 años y en los hombres de 18 a 20 22 claro el término de vida era muy corto bueno entonces ¿qué hacen? pues tenemos que buscar a una persona porque ya esta niña de 12 años ya jovencita tiene que salir del templo ya cumplimos con el deber de cuidarla hasta ahora tampoco nos dicen qué planes tenían ellos entonces se le ocurre a sumos al cerote decir mira vamos a mandar a 7 8 hombres prudentes para que busquen a un hombre ya mayor para que la cuide que sirva como esposo pero no que engendre hijos con ella sino que la cuide para eso tiene que ser un hombre ya anciano con buena salud pero que la cuide como hija y al mismo tiempo sea protector de ella esos son los evangelios falsos ¿qué hace el sumo sacerdote? manda a esa gente ellos vuelven con una docena de hombres probados todos ellos casados viudos ya entre ellos San José que según esos dos libros apócrifos tiene ya siete hijos viudo vienen con él otros once llegan al templo y rezan y rezan a Dios que les ilumine para saber cuál de ellos es el que va a ser el tutor de Dios niño joven el esposo de María no marido que engendre sino marido que cuide ¿y qué hacen? entonces dice el sumo sacerdote muy bien esos palos esos bastones que traen todos traen un bastón porque venían caminando pónganlos sobre el altar los pone sobre el altar Dios nos tiene que dar una señal pues pone uno pone dos pone tres nada hasta que llega el último que es el de San José y entonces de ese palo sale una paloma y al salir la paloma queda un lirio en ese palo se fijan que así pinta la San José con un lirio en la mano es de esa leyenda que no es verdadera naturalmente entonces dijeron pues este es a quien Dios escoge llaman a la Virgen de doce años y le dicen vas a ir con él a su casa y el te cuidará entonces San José se la lleva a casa y dice pues hija quédate aquí que yo voy a trabajar y voy a crearte como si fuera una hija mía eso es lo falso de ahí lo que el hecho de que pinten a San José ya viejo con canas en el pelo y en la barba y que le pinten con un palo que tiene un lirio arriba todo inventado por los evangelios que no son auténticos y dice una de ellos que le dijo San José a la Virgen aquí te quedas en casa hija yo voy a buscar que comer fíjense que cosas un poquito simples ¿no? pero así la imaginación de la gente de entonces no creo que llegara la gente de los escritores y eso se extendió ¿eh? y la iglesia nunca los admitió claro y esos son los evangelios que llaman a los padres de la Virgen Joaquín y Ana que tampoco dicen nada los evangelios auténticos y después la tradición los ha admitido como nombres bueno ¿por qué no? no dice nada de los padres de San José los padres de la Virgen Joaquín y Ana y ahí se quedan ellos el evangelio de la infancia de Jesús ya después más o menos se une a los evangelios auténticos no nos dice nada naturalmente de lo nuevo de los evangelios auténticos pero ahí viene lo falso de San José lo que no es verdadero que era un hombre viejo los sumos sacerdotes temían que si era un hombre joven pues entonces forzada a la Virgen a tener relaciones con él o cosas por el estilo un hombre viejo un hombre probado y entonces Dios le dio la señal de lirio en el palo y por eso verán que siempre pintan a San José con un palo en la mano o con unos lirios sin palo por ejemplo la estatua que estoy mirando aquí donde estoy tiene al niño abrazado a la derecha y a la izquierda unos lirios sin palo pero en otros vamos a ver que tiene un palo con un lirio nada de eso naturalmente bueno eso es lo que no fue lo que fue es es esto llegó el momento de la edad de casar a José y a María los casamientos los hacían los padres los matrimonios eran ellos los que escogían a la pareja poniendo económicamente lo que ellos creían que iba a ser suficiente para la vida de esas personas entonces los padres de San José y los padres de la Virgen María se juntaron y determinaron casar a su hija y a su hijo los dos de Nazaret se conocerían estupendamente San José tendría unos 20 años 22 la Virgen tendría unos 12 o 14 años eso sí es realidad bueno entonces eso se llama desposorio todavía no matrimonio aunque tenían ya derecho de vivir juntos como marido y mujer sin embargo no lo hacía nadie todos esperaban a vivir como marido y mujer después de los desposorios que en un pueblo como Nazaret era una fiesta por todo lo alto llevaban a la novia sobre un burro adornada con flores por todas partes tiraban flores por el suelo las muchachas con panderos y los hombres tocando trompetas y así y así iban a la casa de novio y Jesús nos habla de eso que acompañando a la novia iban lo que llamamos ahora nosotros las damas en una boda se acuerdan se acuerdan de las parábolas de las damas que se durmieron la mitad etc etc bueno así llegaban con toda fiesta a la casa y como era un pueblo pequeño pues todos invitados a la boda todos pero cuando se aparece el ángel a la virgen y le dice que iba a ser la madre de Dios estaba ya desposada pero no vivía con San José ella por eso dijo como puede ser esto si no conozco varón o sea no conozco varón en el sentido de varón que engendra y el ángel le dijo no se trata de eso lo que tú vas a concebir es de Dios viene de parte de Dios la virgen acepta bueno que pasa entonces que le dice el ángel a la virgen que para que vea que no hay nada imposible que ella puede ser virgen y madre que no hay nada imposible le dice que su prima Isabel ya mayor está esperando lleva seis meses de embarazada que es lo que hace la virgen esto es una lección extraordinaria que tenemos que aprender se llena de Dios con el embarazo del niño lo primero que hace en lugar todo el mundo en Israel todas las mujeres especialmente esperaban que tuviera algo que ver con el Mesías si no la madre por lo menos la prima o la abuela o la pariente o algo todas por eso el no tener hijos lo veían como una desgracia el que darse vicio no varían con una desgracia se acuerdan de este trozo de la Biblia en que este jefe de pueblo el jefe le dice a Dios si derroto a mis enemigos que sacrifico lo primero que encuentre cuando vuelva al pueblo y mira por donde al volver al pueblo lo primero que encuentre es a su hija que viene con un montón de muchachas cantando y bailando porque habían derrotado al enemigo y él dice ay hija mía ¿cómo hiciste esto? he prometido a Dios que la primera persona que viera la iba a sacrificar no la persona lo primero que fuera que viera ante mí lo iba a sacrificar pero ¿cómo hiciste eso? y fíjense lo que contesta ella pues mire padre si ha prometido eso hágalo pero deme tres meses para que vaya al monte con mis amigas a llorar mi virginidad o sea a llorar que me voy a quedar virgen eso es lo que les quiero decir todas las mujeres en Israel querían tener parte de la venida del Mesías la virgen por eso por eso la escogió y Dios la preparó para ser la madre suya cuando se entera que su prima Isabel está embarazada no sale por las plazas diciendo yo soy la escogida verán que sin vivir con mi marido que ya era marido voy a dar a luz y se lo puedo probar cosas así puede haber dicho no nada lo primero que hace es pensar mi prima Isabel necesita de mí porque ella es anciana y que hace sin decirle nada a San José de su embarazo sin decirle nada a sus padres ni a sus y a los padres de San José que hace se pone en camino para ayudar a su prima conclusión para todos nosotros volveremos al tema conclusión práctica cuando uno se llena de Dios o está lleno de Dios lo primero que tiene que hacer nos va a decir Jesús más tarde es ayudar al prójimo esos dos mandamientos que había separados en la Biblia amar a Dios y amar al prójimo pero amarlo de una manera práctica Jesús los juntó uno estaba en un libro y otro en otro libro y Jesús dice no amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo quien no ama a Dios no ama al prójimo y quien no ama al prójimo no ama a Dios por mucho que rece por mucho que haga es lo primero que hace la Biblia en lugar de ponerse a pensar qué va a pasar cuando vuelva yo voy a tener tres meses de embarazada y va a notarse mi embarazo especialmente en un cuerpo fino todavía en un cuerpo de muchachas de 12 años se va a notar mi embarazo no pensé en eso lo único que pensó fue tengo que ir a ayudar a mi prima Isabel se llenó de Dios con su embarazo y lo primero que hace pensar en el prójimo primera conclusión de esta charla que si va a durar dos días por lo que veo porque tenemos que hablar de San José San José iría a la Virgen a San José y llamé a José le daría un beso y le diría voy a ayudar a mi prima Isabel porque me necesita no creo que le dijera y que tiene tu prima Isabel porque entonces no había teléfono no había nada y desde donde ellos vivían Arín Caín que era ciudad donde vivía ellos vivían en Galilea y donde vivía Isabel cerca de Jerusalén en Judea eran como tres días de viaje los entendidos dicen eso entonces le podría haber dicho San José bueno ¿cómo te enteraste tú que tu prima nada no nos dice nada los evangelios podría haber dicho pues es que me reveló Dios o vino alguna visita y me dijo nada San José aquí es donde comienzo a hablar un poco de él tendría una enorme una confianza extraordinaria en esa mujer nuestra Santísima Madre que no dijo nada bueno hija que tenía que por un viaje ¿cómo fue la visita? ¿en ella sola? no nos dicen los historiadores que como siempre había peregrinaciones a Jerusalén de otras partes de Galilea y de Judea se hacían grupos que iban custodiados por alguien a quien tú pagabas porque había asaltadores en el camino ¿se acuerdan la parábola que nos cuenta Jesús más tarde de aquel que fue asaltado por los ladrones y lo maltrataron etcétera 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 la palabra del samaritano que no vamos a la hora de ella bueno eso podía pasar así que la Virgen no fue sola esperó a que se organizara una una caravana y se juntó para ir a Arén Caín que así llamaba el pueblo donde vivía su prima Isabel cerca de Jerusalén muy bien se va deja a San José sin decirle nada deja a San Joaquín a Santa Ana sin decirle nada a sus padres de San José sin decirle nada piensen en eso porque eso la dicen diríamos es un poco eso es un poco imprudente no porque en el momento en que la Virgen le dijo al ángel hay aquí la esclava del Señor Dios se hizo hombre en sus entrañas se embarazó de Dios porque lo siguiente desde entonces ya comenzó a crecer Dios en su vientre hecho hombre quiere decir que si la prima Isabel llevaba seis meses ella iba a estar allí lógicamente hasta que quiera a luz o un poquito más cuando volviera la Virgen ya se notaría el embarazo pensó ella en eso no sé yo creo que sí pero ella ¿qué pensó? otra lección de la Virgen esto es cosa de Dios 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 se va a encargar para explicarle después a mi padre y a mi madre y a San José y a los del pueblo que era un pueblo chiquito y los chismes se corren como pólvora explicarle lo que ha pasado veremos en la próxima charla que ese fue el problema tremendo para San José ver que de él no era esa criatura y sin embargo ella la santa la niña buena la niña piadosa de la cual estaba enamorado locamente y ella de él estaba embarazada y no era de él eso lo vamos a ver en la próxima charla y ahí la tragedia lo que llamamos la noche oscura del alma de San José la noche oscura del alma es una expresión que quiere decir que puede llegar en el momento en nuestras vidas momentos en que no sabemos realmente qué hacer parece que Dios no existiera parece que Dios se hubiera ido de paseo nos dejó solo no sé qué hacer algo así le pasó a Jesús en el huerto de los olivos ¿se acuerdan? bueno y eso le pasó a Jesús un poco en la cruz ¿por qué me has abandonado? ¿cómo puede decir un hombre que el Dios que Dios le abandona? eso se llama la noche oscura del alma nos la narra muy interesantemente toda Santa Teresa de Jesús por ejemplo San Juan de la Cruz también y todos esos místicos eso le pasó a San José cuando regresó la Virgen a los seis meses a los cuatro meses diríamos porque estuvo allí estoy seguro hasta que naciera San Juan Bautista no si no no si no imaginamos no si no imaginamos a la Virgen siendo la partera no la principal ella no tenía experiencia claro siendo la partera con otras mujeres de allí ahí caí y teniendo sus brazos al niño José al niño Juan perdonen al niño Juan que iba a ser más tarde Juan Bautista cuando ya estaba su prima completamente bien del parto en una anciana pues es más difícil que las jóvenes cuando ya vio que estaba todo interesado interesante y cuando ya había visto a Zacarías el esposo de su prima Isabel que era pariente de ella también que comenzó a volar otra vez porque se había quedado mudo porque el ángel cuando elijo el ángel en el templo que iba a ser padre no lo creyó y se quedó mudo cuando vio la Virgen que Zacarías estaba hablando otra vez y que él mismo pidió que se llamara Juan bueno primero su esposa ¿cómo se llama? Isabel Isabel dijo mira Juan pero bueno ¿cómo Juan si no tienes a nadie Juan en la familia? entonces le piden a él que estaba mudo todo el mundo se había enterado que se había quedado mudo imagínense todo ese rumor no 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 quiero decir chismes pero todo ese cuchichido que habría se quedó Zacarías el mudo no sabemos por qué que habrá hecho que lo habrá costigado no no fue porque no creyó le parecía imposible ¿no? cuando después le dicen por señas a Zacarías ¿cómo quieres que llamemos al niño? y Zacarías pide unas tablas y un papiro de aquellos con un vamos para que nos entrenamos con el instrumento que escribía como nosotros el lápiz o la pluma y dijo su nombre será Juan y en aquel momento se abrieron sus labios y comenzó a hablar y dijo el famoso bendito sea señor Dios de Israel que lo podemos leer en el evangelio de San Lucas cuando lo dicen vio que todo estaba ya normal es tiempo les dijo para que yo vuelva a mi casa a Nazaret otra vez en una peregrinación que salió de Jerusalén ella se unió y llegó a Nazaret en aquel momento tres meses ya de embarazo se notaba el embarazo y aquí viene lo que vamos a hablar el próximo día la tragedia de José la tragedia de ella la tragedia de sus padres el cuchicheo del pueblo que decisión toma según la ley de Moisés si él hubiera sido otra persona no San José el justo la hubiera acusado de adulterio y la hubiera matado como la mataban pues acuérdense que una vez que Jesús fue a Nazaret pues no les gustó lo que estaba diciendo y lo sacaron a empujones del pueblo a a un precipicio que había cerca de Nazaret para arrojarlo de allí y así matarlo pero Jesús naturalmente pasó por entre ellos y nadie le hizo nada pues San José sabía que si él acusaba a ella de adulterio la llevarían a ese precipicio la tirarían caería al suelo con unos cuantos metros de altura y si se mataba bien y si no la remataban a pedradas todo eso que parece mentira está en el antiguo testamento escrito la adultera y fijaros no dicen el adultero ella era la causante solo viene Jesús y lo cambia todo con aquella escena que ya conocemos cuando los fariseos y los saduceos presentan a aquella mujer en el templo la hemos encontrado en un adulterio según la ley tenemos que matarla y todos llevaban su piedra en la mano ya y Jesús en lugar de decir bueno pues a cumplir la ley no dijo aquí las famosas palabras el que no tenga pecados que tiene la primera piedra y lo curioso es que dice el evangelio que comenzando por los más viejos se fueron todos ¿por qué por los más viejos? porque cuanto más se las tiene uno más pecados se ha cometido sencillamente por eso y punto ahí Jesús como en todas las cosas perfecciona el antiguo testamento queda muy imperfecto pero que la gente no podía entender de otra manera por eso la carta a los hebreos si la quieren leer al principio verá que comienza así el nuevo testamento de muchos modos y de muchas maneras Dios nos habló antes de una manera imperfecta no porque Dios fuera imperfecto sino porque no lo íbamos a entender pero últimamente nos ha hablado a través de su hijo y una de las cosas que habló pues es esa no tengo una hija mujer a no ser que ustedes estén sin pecado bueno pues eso lo esperaba a la Virgen porque Jesús todavía no había nacido si San José no hubiera sido el santo San José del que vamos a hablar la próxima semana bueno espero que les interese todo esto que desde luego es maravilloso es extraordinario por eso San José tiene tantos devotos de la manera como él se portó ya veremos como se portó por eso sin duda ninguna el santo mayor de todos los santos después de la Santísima Virgen y por eso le tenemos tanta devoción nosotros yo personalmente muchísima lo heredé de mi madre y de mi familia pero en el pueblo donde yo nací que es un rancho pequeño dedicaban los miércoles a San José no sé por qué los miércoles San José fue escogido por Dios para ser su padre en la tierra y veremos que actúa como padre y veremos que cuando viene el ángel a hablar para que la Sagrada Familia tome una decisión no se lo dice a María se lo dice a él y cuando hay que circuncidar al niño va a él y cuando hay que presentar al niño en el templo lo llevaría María Santísima Virgen María pero en el momento de presentarlo se lo daban al padre que era él y todo el mundo llaman a Jesús el hijo de José para qué cualidades no tendrá ese hombre qué santidad no tendrá este bendito San José cuando Dios lo destinó para eso para conclusión tú y yo estamos destinados para lo que sabemos en la vida algunos quizá todavía no lo sepan otros ya lo sabemos pues bueno no estamos solos si Dios a mí me destinó para lo que soy me tuvo que dar todas las gracias que yo necesito para ser un santo hombre y un santo sacerdote si a ustedes los ha destinado Dios para el matrimonio Dios les ha dado todas las gracias que necesitan para ser unos santos maridos y unas santas mujeres con problemas con dificultades con caídas eso lo sabemos la vida misma dice si el justo cae siete veces cuánto malos que no son justos pero la confianza y voy a terminar con este punto de que Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para hacer en la iba a decir vocación o en el destino que tenemos en este mundo para ser verdaderamente hijos de Dios al estilo de San José entonces el próximo lunes hablaremos de San José más directamente sin andar rodeando como ahora bueno ya me he dado cuenta que la semana pasada el hoy es viernes verdad el miércoles me escucharon mil cuatrocientas personas a mí eso me alegra porque me satisface que Dios me siga utilizando todavía para hablarles para hablarles de lo que Dios quiere que nos hablemos ahora le voy a pedir un favor ahora que en mil cuatrocientas si cada uno de ustedes avisa a una o dos personas podemos llegar a muchos miles y eso no es para pavonearme yo ni nadie es porque Jesús nos lo manda seamos sembradores vayan por el mundo sembrando no se lo dijo a los apóstoles solo no lo dijo a todos bueno pues háganlo por favor que San José bendito nos bendiga nos rece ante su hijo y hablaremos de cosas interesantes como San José tuvo que cambiarle los pañales a Dios niño que les parece como San José tuvo que aprenderle que enseñarle a comer que les parece a Dios como San José tuvo que reírse muchas veces de las ocurrencias del niño porque no sabía lo que estaba diciendo porque era niño como hombre no sabía por eso la Biblia dice crecía en edad y estatura y en sabiduría como San José hizo con el niño lo que ustedes padres hacen con el suyo igual igual y después terminaremos con la muerte de San José ¿qué les parece? imagínense esta escena se la se la se la adelanto llega el momento en que San José se va se fue por lo que dicen lo podemos ver en la Biblia que se fue antes de que Jesús saliera porque ya cuando salió solamente aparece María en nuestra Santísima Biblia en las bodas de Cana ahora imagínense el momento de que San José se va al cielo la muerte de San José por eso es un patrón de la buena muerte hablaremos más el próximo día a un lado del lecho está la Virgen limpiándole el sudor al otro lado del lecho está Jesús agarrándole de la mano y si lloró Jesús ante la tumba de Lázaro lloró Jesús al ver que San José se iba de este mundo al otro y si cuando estaba delante de la tumba de Lázaro al verlo llorar dijo la gente de cómo le amaba podemos decir nosotros lo mismo ahora a ver que los dos María y Jesús lloraban le libraban del sudor le llenaban de besos y lloraban como lo amaba ese es San José que ruega por nosotros bueno muchas gracias por escucharme y hasta el lunes si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores y a las 6 de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.